un cuarto de 100 primero baja por acá la fracción de siempre baja como multiplicación y ahora el 100 ahora como hay multiplicación cualquiera de arriba se puede simplificar con el de abajo y de arriba conviene que sea el 100 verdad porque además esta división es exacta 100 entre 4 la división sale 25 y ese 25 se multiplica con el que quedó arriba 25 por 1 25 respuesta ya